Hay el panorama y sobre este tema, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, en conferencia de prensa, acompañadas y acompañados de la diputada María Elena Pérez Jaén, pidieron avanzar ya en la designación de los dos comisionados del INAI y abrir la nueva convocatoria para el relevo del comisionado Francisco Acuña Llamas, quien en unas semanas, como le decíamos, ya concluye su encargo. Las y los legisladores señalaron que el órgano autónomo dejaría de funcionar con tres de siete comisionadas y comisionados menos, poniendo en riesgo así el derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la protección de datos personales. Nos parece que hay que llamar a los senadores y a las senadoras de Morena, de sus partidos aliados, para que de manera responsable se hagan los nombramientos y se hagan ya, porque hay que advertir que a partir del 31 de marzo, fecha en la que concluye el nombramiento de uno de los comisionados del INAI, dejaría de funcionar. Le pido al senador Ricardo Monreal que tome ya la decisión de someterlo al pleno. De otra manera, lo que ocurrirá es que el INAI entrará en parálisis el 1 de abril. No tenemos tiempo. Ya notificó el INAI de que viene el relevo del tercer comisionado.